Continúa la ola de feminicidios, porque el fin de semana apareció el cuerpo de una maestra de kinder, semidesnuda, golpes con rocas en la cabeza, señales de tortura, le desfiguraron el rostro, le estallaron el cráneo, y la necesidad o la demanda de una alerta de género, de violencia de género, sigue incrementándose, pero en el gobierno siguen reduciendo todo. Siguen imaginando una ciudad. No, es que es falta de valores. Es lo que declaró el secretario de Seguridad Pública, ¿cómo se llama el nuevo secretario? Almeida. Rodríguez Almeida. Rodríguez Almeida dice que es por falta de valores. Esa es la fotografía de la mujer de 43 años, Verónica Espinosa, quien el viernes en la noche sale, pues parece que todavía no se define bien, pero sale como con unas amigas y habla a dos y media de la mañana, ya voy para la casa, llegó en media hora, y no llegó, y su cuerpo apareció la madrugada del sábado en un terreno baldío de San Francisco de Tima de Huacán. El vehículo lo encuentran unos metros más adelante, por lo que se descarta la hipótesis del robo o el asalto. Es otro feminicidio. Que ahora una de las sospechosas es una de sus compañeras de trabajo, ¿no? Sí, y mientras han pasado ya ocho días desde que confesó José María Sosa y la Procuraduría General de Justicia sigue sin encontrar el cuerpo diez días. Porque confesó el sábado de la semana pasada. Diez días y la Procuraduría General de Justicia y César Costa todavía no pueden encontrar el cuerpo de Paulina Camarón. Ahora sí, ahora sí, suéltense. Ahora sí. ¿Ya? ¿Por qué? Ya diez días son hartos. Diez días son hartos. Y ya han publicado la certeza de que está el cuerpo en el relleno sanitario, ¿no? A ver, según la información que cambio tiene... Diez días si se trata de un homicida novato. La PGJ tiene una supuesta declaración de un pepenador que dice que sí vio el cuerpo de Paulina Camargo en el contenedor. O sea, a ver, es que eso yo lo leí hoy en la mañana en tu periódico y de pronto me quedo así como pensando. O sea, está el pepenador, ¿no? A ver, ¿usted qué ha visto? No, pues es que yo vi unos ojitos ahí, como que me cerraban un ojo. No me diga. Sí, pues estaba el ojito ahí cerrado y pues... ¿Y por qué no lo declaró ni dio viso a la policía? Este, bueno, señor, es que... Todos los días se ven ojitos por acá. Ah, pues es que no es nuevo. Yo pensé que era un perro. Oye, ¿usted no sabe que no dar parte de la autoridad es un delito? Sí, pero yo pensé que era un perro, porque siempre avientan a los perros aquí. ¿Y está detenido el pepenador? No. No. No, ya tiene la declaración del pepenador. Yo lo escuché también el jueves, que había un pepenador que supuestamente había visto el cuerpo, lo leí, lo leí, lo llevaste tú. No, no, esta información llegó apenas. Ah, pero que sí lo vio en el contenedor de la margarita. Pero que no lo denunció por miedo a que lo fueran a involucrar en el tema. Entonces, a ver, señor pepenador... Es creíble. Señor pepenador Zeus. Dígame, señor. ¿Por qué no usted denunció que vio el cuerpo? Se va a poner el lucro de pepenador. Señor pepenador Montero, Mario Montero, por favor. Señor pepenador Mario Montero, ¿por qué usted no declaró que vio el cuerpo en el contenedor? Pues es que estábamos los compañeros, lo vimos ahorita, yo ya no lo había dicho, pero nadie nos hizo caso. Yo les dije y me dijo que no. Así es, así como dijo usted, señorita. Yo les dije, le dije, me dijo que no. A ver, señálenos en qué contenedor fue, por favor. Sí, sí. Pues el de allá, el mismo. Por eso, pero ¿cuál de todos? Pues el verde. Ah, todos son verdes, señor. Ah, pues es que todos son verdes. Lo llevamos a nuestro señal. Don Mario Montero, carajo, sea usted en serio, ¿qué contenedor fue? ¿Dónde lo vio? Ahí dice, pasa, pues el que dice, pasa. Pues yo pasé. Ay, señor pepenador. Y es la razón por la que. Los pantalones como Mario Montero a la cintura. Se cree mucho. Ya no sabe ubicar los cadáveres en los contenedores. Y es la razón por la que el jueves van directamente, regresan, lo que nos preguntábamos. Exactamente. ¿Por qué van al contenedor? A ese contenedor. Y bueno, ya requirieron maquinaria pesada a la Secretaría de Infraestructura. Ahora, los últimos días casi han estado alrededor de 100 personas trabajando. Hay un operativo de la Secretaría de Salud permanente porque cada que entra alguien al relleno de Chiltepeque, tienen que vacunarlo contra tétanos, tienen que vacunarlo contra todo, porque si agarran algo de metal o algo. Es una infección horrorosa. Es una infección horrorosa. Dicen que mañana, extraoficialmente, y enviaremos reporteros para tal efecto. Por favor, Héctor Hugo, el subdirector de cambio, que mañana suspenden la búsqueda. Dicen. Así que esperemos estar en el... Oye, la pregunta es, si no encuentran a la... Espero que no la suspenden. Bueno, espero que la encuentren. Señorita Paulina, ¿qué? Tienen que liberar al... Acuérdense que llevó también cambio... Bueno, no, perdón. Llevó Puebla Online que el ADN, supuestamente el ADN del bote, coincide con el ADN del departamento. Y por eso cambio, ahora sí, llevó al otro día que preparaban ya la consignación del joven sin el cuerpo. Pero, pues aún así... No se ponen de acuerdo ahora en la Procuraduría. Ahora ya no es así. ¿Dicen que ya lo tienen guardado? ¿El cuerpo? No. No, no, el muchacho. No. Y que... Si la investigación va a tardar 60 años... No importa. 60 años va a tardar. 60 años va a tardar la investigación. Pues sí. O sea, 60 años va a estar adentro. ¿Eh? Pues tienen razón. Pues sí. Si lo resolvemos en 60 años... Pues en 60 años lo resolvemos. Pero aún así siguen sin querer solicitar la alerta de género. No es necesario. Ya, este, la... O sea, pero estaba leyendo... La dirigente del PRI pidió la alerta de género. Ya hay varias voces pidiendo la alerta de género, pero pues ellos no... Sí, porque además no tiene nada de malo solicitarlo porque es la... No, son recursos además. No, además ya estuvo suave porque efectivamente en Puebla hay mucho machismo, ¿no? Y no... Este caso en particular... Eran veracruzanos. Pues... Ah, eran veracruzanos. Él era veracruzano. No, vale veracruzano. No, perdón, vale madres. Vale barriga. Vale barriga, señor. Salió, me salió del corazón. A lo que voy es... El gas... ¿Por qué? Bueno. Bueno, a lo que voy es... En Puebla hay mucho machismo. Lo hay. Pero en todos lados... En Puebla hay muchos hombres que golpean a sus esposas. En Dan México. En Puebla hay muchos jefes que ofenden y humillan a sus trabajadores. Muchos. Muchos. Uf. Uf. ¿Cuántos no? Entonces... Uf. Oye, pero eso no es pretexto para que te feminicidien. Bueno, pero hay veces que se les pasa la mano. Bueno, el problema es que... A ver, no es que... Hay muchas veces que no es que las maten porque de veras tenían a lo mejor las ganas. Pero sí se les pasó la mano. Las estaban boxeando y de pronto sopas. Bueno, pues... Selena está a punto de lanzar una alerta de violencia de género necesaria para el juego de troles. Para los troles. Yo sí. Yo sí me voy a animar a pedir... Sí. Va a lanzar una alerta de violencia de género en los troles. Vamos a un corte y regresamos. Vamos con Lidia Cacho. Me quedé sin batería. Vamos a un corte, regresamos. ¡Ay, qué padre!